¡Mmm! ¡Riquísimo! Hoy vamos a probar unos panes que son súper riquísimos. Estamos en La Lucha Sanguchería Criolla. La primera vez que probamos este pan compramos uno para picar y probamos los tres y nos encantó. Así que hoy nos vamos a dar el gusto de probar como tiene que ser. Mi gente, estoy emocionadísimo por probar este pan tan rico de La Lucha. Porque la primera vez que probé un pan aquí estuvo riquísimo con su salsita y todo. Y era de pavo el pan. Era riquísimo. Entonces estamos acá en La Sanguchería del Perú. Acá se ve buena tensión, se ve buena iluminación. Es un lugar pequeñito, pero acogedor. Y de verdad que el ambiente de las personas que trabajan acá es otra cosa. Así es que deben ser los restaurantes con buena atención siempre, el personal activo y capacitado. La lucha es la lucha. Y después de nosotros grabar estas hermosas tomas, vamos a hacer el pedido y nos tenemos que acercar a caja para poder pedir. Ya pensamos bien lo que vamos a pedirnos, así que vamos. Mira, voy a querer tres de pavo. Tres de pavo, La Lucha. Ajá. ¿Puede ser aparte? Ya, por favor. Sí, tres. Quiero tres. ¿Quieres agrandar tu sándwich? Por 3.90 ya. A dos. ¿Dos agrandados? Sí, por favor. Y también voy a querer dos capuchinos y un café con leche. ¿El café con leche puede ser tibio? Por favor. ¿Con leche tibio? Sí. Dos capuchinos. Dos capuchinos. Sí, por favor. ¿Para la mesa? Sí, para la mesa, por favor. Milagro. Señores, ahí hicimos nuestro pedido ya. Vamos a ver cuánto se tarda. ¿Cuánto se tarda, más o menos, en hacerlo? De cinco a ocho minutos. De cinco a ocho minutos. Cronómetro, por favor. Vale, mentira, mentira. Si atienden rapidito. Todo el mundo acá está activo trabajando. Ya está el muchacho con los panes. Panes francés. Allí vemos cortando el pancito. Papi, mira, si le completas aquí, ya sería una pieza de ajedrez. Ahora nos toca esperar cinco minutitos por nuestro pedido. Acá estoy revisando mi boleta y les vamos a decir cuánto estamos gastando porque a veces, cuando compartimos otros videos, terminan preguntando en los comentarios cuánto gastaron, qué le costó y nunca hacemos eso. Pero como nos preguntan, esta vez les vamos a decir, por ejemplo, el pan con pavo está en 14.90 cada uno. Nosotros pedimos dos de los panes que estuvieran extra de pavo y es cada extra 3.90. Yadiel quería un café con leche y nosotros nos pedimos capuchino. Está a 7.90 cada taza. Y nos dio un total de 76.20 céntimos. Bueno, ya vemos que está listo nuestro pedido, así que ya lo van a traer a la mesa. Yadiel es el más ansioso porque está con hambre, señores. Bueno, Yadiel nada más, no, todos tenemos hambre. ¡Hambre, hambre! Mi hija, ya viene nuestro pedido. ¿Caballero? 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 Hay más hambre. Listo, mi amor. Es que ya son más de las 8 de la noche y el muchachito, Yadiel, no ha cenado. Bueno, ninguno de nosotros ha cenado. Así que ella va a comer. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice, amor? ¿Qué dice? Aquí tienes pervillete. Bueno, mi gente. A probar este pan con pavo. A ver si está bueno. Mmmmm. Riquísimo. Allí vamos retirando las bebidas, con cuidadito. Yo voy a preparar mi pan, le voy a poner su salsita, su cremita y a disfrutar. Y yo me voy a quedar con los micrófonos y la cámara. Bueno, ahora tenemos un micrófonito aquí inalámbrico y entonces ahora me siento más enredado. Dijiste que iba a ser más cómodo. Yo dije, no, mira que un micrófono inalámbrico es más cómodo. Ahora estoy más enredado yo con el micrófono inalámbrico. Súper rico. Y con el pan recién horneado. Otra cosa. Tuvimos que esperar que saliera el pan del horno porque se les había acabado. Sí, sí que acaba de salir del horno. Esto se nota. Eso es calidad superior, calidad superior, calidad superior. ¿Tártaro? El tártaro. El tártaro. Tártara. Y guau para allá, guau para allá. Calidad superior. Sí, FIFA. Otra cosa. Es uno de los mejores panes que yo me he comido en Perú. Uno de los mejores sándwiches. En la lucha. Todo, todo está exquisito. El capuchino. Otro día vamos a venir a comer acá sin grabar. La mayoría de las veces que nos gusta una comida, así hacemos nosotros. Después volvemos, comemos, pero ya sin grabar. Y nos encontramos con el administrador general de acá de la lucha donde estamos comiendo. Mira, me siento súper encantada porque hemos recibido muy buen trato. La verdad es que estamos acá. Hemos comido súper riquísimo y el trato de todos los chicos ha sido excelente. Jefferson nos va a contar un poquito la historia de la lucha. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos acá a la lucha, a la sanduchería criolla. Más que todo contarles lo básico. La lucha que se fundó en 2009. El señor César Tahuada fue el fundador de esta marca. Y que la primera tienda, por ejemplo, es la de Champañá. La que está en Miraflores, justo en la mesa de ajedrez. Esa fue la primera tienda que se inició. Ok, nosotros hemos visto esa tienda que él nos acaba de mencionar, pero no hemos tenido la oportunidad de ingresar ahí. Y ahorita tenemos lo que es las marcas Siete Sopas, Fuente de Soda, Pica Pollo y La Lucha Sanguchería Criolla. Es una cadena de acá de nosotros. Increíble. ¿Y qué significa la palabra La Lucha? ¿Por qué esto lleva este nombre? La mayoría de personas piensan que La Lucha significa una señora llamada Lucha. Ajá. Pero la verdad es que La Lucha es la lucha constante de cada peruano. El día a día se levanta a las 5 de la mañana, viene a trabajar y a seguir adelante con su familia. La lucha constante del día a día, señores. El trabajo constante. ¿Y cuál es el sándwich? Sándwich, porque acá en Perú se dice sándwich, no se dice sándwich. ¿Cuál es el sándwich más vendido acá en La Lucha? En La Lucha, el sándwich más vendido es el sándwich de lomo lucha. Son láminas de lomo bife con cebolla caramelizada y queso edam derretido encima. Igual que chicharrón también. Ese es un sándwich clásico. Entonces para la próxima me pido ese, pues hermano, ¿por qué no me dijiste? Entonces yo me pedí el de pavo, que también está muy bueno, muy bueno. Yo pensé que el que más se vendía era el de pavo. Lo que pasa es que depende de la tienda. Por ejemplo, acá también los clientes de esta zona surquillo prefieren más lo que es el pavo a la leña, lechón a la leña. Pero puedes encontrar en todos los sándwiches, en todas las luchas que tenemos acá en Lima y también en provincia. Y Jefferson también nos acaba de mencionar que ya existen muchísimas tiendas La Lucha. ¿Más o menos cuentas? Claro, tenemos varias sedes alrededor de todo Lima. Las más populares creo que son la del arco 99, diagonal, que se mira flores. También en aeropuertos. Así que si vienen de viaje o se van de viaje, pueden pasar por un sándwich en La Lucha. Ya saben, ya saben, tienen que pasar porque mira, súper recomendadísimo. Lo que más nos encanta a nosotros es la buena atención. Donde nos atienden como nos atendieron acá y en los lugares donde hemos ido. Y nos atienden así como acá, excelente. Le damos las gracias a Jefferson por su buena atención, por dedicarse a atendernos, a preguntarnos si estábamos cómodos, si todo estaba rico. La verdad que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a todas las personas acá, a todo cliente. Bienvenido a La Lucha Sanduchería, a cualquier marca de La Lucha Partners. Estábamos bienvenidos y muchas gracias. Nosotros súper complacidos acá en La Lucha. La verdad que los panes estaban súper riquísimos. Excelente, excelente, excelente. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que a veces nosotros comemos en negocios así como carretas. Que son comidas rápidas, ¿no? Como los pancitos, los panes con palta. Y uno le dice a la señora. Señor, ¿uno puede pasar otro día por acá grabando un video? Y entonces dicen, no, 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 acá no se puede grabar video. No, 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 no. ¿Y por qué, señor? No, porque no se puede, pues. Entonces yo digo, bueno, pero la cuestión es vender. O sea, digo por dentro de mí, pues. O sea, yo respeto su decisión, pero nos vamos así como que cabibajo. Como que, señores, la cuestión es vender. Y si te hacen una publicidad gratis, es magnífico, pues. Porque mucha gente te va a conocer y se van a acercar a comprar tu comida. Mira, Yadiel está súper complecido, comió riquísimo. Aquí está porque tiene sueño. Así que ya nosotros nos vamos a casa. Gracias por acompañarnos en este video. Y nos vemos en un próximo, como siempre. Calidad superior. ¡La lucha! ¿Quiénes somos, señores? ¡Aplausos! ¡Gracias! Yo entendí que charro...